Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco Planificación Espacial Marina a la COI y a todos los asistentes que nos están escuchando. Yo voy a hablar acerca de la experiencia en México sobre la gestión costera y planificación espacial marina. La siguiente, por favor. Bueno, empezamos con la pregunta, ¿cómo integrar la gestión costera y la planificación espacial marina? Bueno, en México favorablemente contamos con un litoral de poco más de 11.000 kilómetros, por lo que esta parte es muy importante para el desarrollo de los pueblos costeros en todo México. De esta forma, la planificación espacial marina busca mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras, promover la armonización entre el desarrollo económico y social con la conservación de océanos y costas y alcanzar la equidad social y el alivio de la pobreza. Así como promover los valores sostenibles y la apropiación ética. La siguiente, por favor. ¿Cómo integramos el ordenamiento ecológico marino dentro de la gestión costera? Bueno, esto en México ha sido un reto y es una invitación al quehacer científico, ya que desafortunadamente no es hasta el 2006 en el cual se empiezan a realizar los ordenamientos territoriales marinos para todo el país. No obstante, las zonas costeras de México, cada una cuenta con diferentes características geográficas, así como las diferentes actividades principales de los pueblos costeros es muy distinta a una de otra. La siguiente, por favor. De esta forma, se menciona que un ordenamiento espacial marino es un proceso complejo y esencialmente político que implica organizar y conciliar intereses de los tres órdenes del gobierno y los múltiples usuarios del espacio costero y marino. En México, la institución encargada de elaborar los ordenamientos ecológicos marinos es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es un organismo federal que se encarga de realizar los ordenamientos en todo el país. Dentro de este, les muestro un mapa conceptual en el cual se muestra el paisaje marino, el cual es la unidad homogénea que se utiliza para realizar los ordenamientos ecológicos marinos, y en el cual podemos observar que es un mapa tridimensional en el cual observamos tres capas. Dentro de cada una de ellas podemos observar que tenemos diferentes actividades que pueden ser actividades móviles o fijas. En el caso de las fijas son como la extracción de hidrocarburos y móviles como en el caso de la pesca. Así como también dentro de estas van a un lado otros procesos, los procesos oceánicos como son corrientes, el número 3, y el número 4 y 5, que es la parte biológica de los océanos y del paisaje marino. De esta forma podemos entender que para poder hacer un ordenamiento territorial costero y marino tendríamos que tener información acerca de cada uno de estos factores para poder realizar las políticas públicas que sean adecuadas de acuerdo a cada una de las zonas costeras en las que se encuentre la población. La siguiente, por favor. En México, hasta la fecha, hasta el momento tenemos solamente tres ordenamientos ecológicos marinos, el cual es el Golfo de California, en el Pacífico Norte, y el Golfo de México y Mar Caribe. Dentro de esto se menciona que en México son cuatro factores o cuatro puntos los que se consideran para un ordenamiento territorial, como son la caracterización, el diagnóstico, el pronóstico y la propuesta. Dentro de esto, el reto en el quehacer científico es la caracterización, ya que cada uno de los pueblos costeros en México tiene diferentes actividades, así como no existe mucha información o la información se encuentra dispersa. Entonces, también es otro de los retos integrarlos. De esta forma, en este caso del Golfo de California y el Golfo de México, tenemos que en el Golfo de California tiene, consta de cinco municipios, tiene una cobertura marina de 247 mil kilómetros cuadrados. Se divide en cuatro sectores, en cuatro talleres sectoriales, y su diagnóstico, su índice de aptitud sectorial es la pesca industrial, como son las zonas de Camarón, Pelágicos y Calamar. Así también, dentro de los pronósticos, su análisis de vulnerabilidad es de los más altos, ya que estas tasas de captura por esfuerzo son muy altas. Y las propuestas es que en este caso las unidades de gestión ambiental, en este caso sí tienen 22 unidades de gestión ambiental y son de tipo oceánico y costera. No obstante, si tenemos el caso de estas dos zonas, hacen falta las demás zonas de todo el país. La siguiente, por favor. En el caso de las principales interacciones tierra-mar, de acuerdo a diferentes estudios que se han realizado en México, se caracteriza que en esta subregión costera se caracteriza porque tiene importantes humedales, tienen una alta diversidad de especies biológicas y, por lo tanto, son hábitats críticos. También ocurre la recarga de aguas subterráneas y tiene gradientes de humedales de agua dulce hasta marinos, que dependen del rango de las mareas y del volumen de la descarga de agua dulce. Así como la filtración de aguas para mitigar la calidad, contaminación y eutrofización, sostienen importantes actividades económicas en la zona costera. Por lo que desde un punto de vista estructural y funcional, el universo del paisaje de la zona costera y su dinámica permite visualizar los puntos de vulnerabilidad frente al impacto que, de alguna u otra forma, induce al cambio climático, además de ofrecer el referente para el enfoque de manejo ecosistémico de lagunas costeras y estuarios. La siguiente, por favor. En cuanto a la experiencia en relación a la integración de la gestión costera con la planeación espacial marina o el ordenamiento territorial marino, actualmente en este sentido me encuentro trabajando en un programa de doctorado y tengo un periodo de cinco años. En mi parte de la gestión marina se enfoca principalmente a la aplicación de detección de imágenes satelitales en esta zona que es la costa occidental de Baja California. En este periodo de cinco años se ha observado que han existido diferentes cambios en la temperatura superficial del mar. No obstante, les traigo solamente un ejemplo del año de 2006 y 2007, en el cual se busca enfocar la detección de procesos oceánicos, los cuales son importantes para la distribución de organismos, en este caso larvales, que son las larvas de peces que posteriormente se van a integrar a la pesca de esta zona, que es en el Pacífico Norte, en la costa occidental de la península de Baja California. La siguiente, por favor. De esta forma, en este trabajo de doctorado observamos que existen cambios estacionales en la distribución de los frentes de temperatura, que como ya mencioné, es parte de la parte oceánica, de los estudios que hace falta por generar en todo el país para que se puedan llevar a cabo los ordenamientos territoriales marinos. En este observamos que de acuerdo a la estacionalidad, los frentes de temperatura tuvieron diferencias en cuanto a los inviernos, primavera y verano. La siguiente, por favor. En este, aquí podemos observar los mapas de distribución de estos frentes de temperatura. En este caso, los frentes de temperatura son los que se observan con líneas de contorno en color morado. Tenemos la escala que va de 0 a 0.4, donde una mayor escala indica que hay una mayor permanencia de estas estructuras, los cuales pueden ayudar a la distribución de los organismos en esta zona. La siguiente, por favor. De esta forma, los desafíos sobre la integración de la gestión costera y las posibles soluciones en México se deben desde las instancias de la dependencia gubernamental, en el cual tenemos a la Semarnat, que es la principal y la que se encarga de llevar a cabo estas interacciones con los demás sectores de la población. Sin embargo, tenemos que, de acuerdo a cada uno de estos sectores, como son dependencias descentralizadas en cada uno de las poblaciones costeras de México, hay un poco de desinformación y de dispersión en cuanto a la integración de estos datos. La que sigue, por favor. De esta forma, se invita también al quehacer científico de México a formular los programas de ordenamiento ecológico, llevando a cabo la conciliación institucional, el manejo adaptativo y la planeación socialmente inclusiva, la capacitación de herramientas, así como implementar todas estas tareas para poder tener un ordenamiento estandarizado a nivel nacional. En el contexto social, un ejemplo es las comunidades pesqueras. Es difícil crear escenarios potenciales de acuerdo al dinamismo y constante incremento de pescadores en las zonas costeras, así como los conflictos sociales y económicos, tanto locales como regionales, derivados de las relaciones entre un sector informal de extracción, como son los pescadores, y un sector formal capitalizado, como son los comerciantes. De esta forma, esto dificulta los pronósticos, por lo cual es necesario maximizar los consensos y minimizar conflictos. De esta forma, se requiere formular e integrar consensos entre sectores para reducir conflictos, conciliar intereses y generar acuerdos para la utilización del territorio, así como utilizar herramientas como los sistemas de información geográfica, sistemas multicriterios, estrategias, como Focus Group y programas como el SuperDecision facilitan estos procesos. Y bueno, no me queda más que terminar esta presentación y agradecer a todos ustedes. Gracias. Gracias.